En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones, id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que es de sobra conocido por todos, al menos teóricamente, que faltan sacerdotes. Se multiplican las situaciones en las cuales un sacerdote tiene que llevar barbarias parroquias pequeñas, generalmente, corriendo de un lado para otro sin llegar bien nunca a ningún sitio porque no tiene tiempo. O bien, simplemente, situaciones en las cuales las parroquias se cierran. Faltan sacerdotes y también faltan fieles. No solamente faltan sacerdotes y las dos cosas van unidas. Y no es cuestión, en una humilidad, de hacer un análisis retrospectivo, averiguar cuáles son las causas. Además, por lo menos por mi experiencia, me encuentro en situaciones en las que nos confían por parte de distintos obispados parroquias. El año próximo, el año que ya está a punto de entrar, el 2024, nos haremos cargo de cuatro parroquias. De cuatro, padre mía. Y hay obispos en lista de espera que nos ofrecen parroquias en sus diócesis. Pero cuando llegamos allí nos encontramos, no siempre, pero sí más de una vez, con laicos que se consideran los verdaderos dueños de las parroquias y que tratan a los sacerdotes como si fueran sus empleados. Aquí no se puede mover ni una mesa, ni una silla, ni una vela, porque aquí eso no se ha hecho nunca. Y precisamente porque no se ha hecho nunca es por lo que hay que hacerlo, porque debido a que no se había hecho nunca, la parroquia está muerta. Es decir, faltan sacerdotes, pero no siempre los sacerdotes son acogidos. Y a veces te encuentras con laicos que no se han enterado de que no hay sacerdotes. Y que tratan al sacerdote de tal manera que le fuerzan a irse y reclaman al obispo que les mande otro para hacerle lo mismo y que les mande otro y que les mande otro. Recuerdo la anécdota de un sacerdote amigo mío, no es franciscano de María. Estaba destinado en una parroquia en una población de Argentina, no voy a decir cuál, y decía que no podía más. Estaba desesperado en esa parroquia. No era, él no era argentino, pero estaba en una parroquia en Argentina, prestado por su diócesis debido a la necesidad de clero. Decía, no puedo más, me decía, no puedo más, no puedo más. Aquí hay unas viejas, decía, son unas viejas brujas, decía, me lo decía a mí en confianza. Son unas brujas, me hacen la vida imposible. Las viejas brujas, por lo menos, según decía este amigo mío, no sé si llevarían escoba y saldrían a volar por los aires en las noches de luna llena. Las viejas brujas pensaban que echaban a este y vendría otro, y le echarían y vendría otro, y vendría otro, y vendría otro, y así sucesivamente, haciéndole la vida imposible a todos. No hay, no hay. A mi amigo, afortunadamente, le cambiaron de parroquia donde no estaban esas viejas brujas y donde, si había alguna, ya no eran tan brujas. No hay sacerdotes. Esta es una realidad. Ya no vivimos en el tiempo en el cual puedes permitirte el gusto de amargar la vida a alguien creyendo que va a tener recambio. Es que no hay. Por tanto, habrá que tratarlos bien. Todos los sacerdotes de los franciscanos de María, exceptuándome a mí, son jóvenes. Lo digo de verdad. No en todos los casos es así, pero sí en muchos sufren. Sufren. Y sufren por la acogida, o por la falta de acogida, o por los malos tratos de algunos de esos feligreses de toda la vida, que a veces simplemente ven al llegar este sacerdote nuevo, joven, honesto, trabajador, ven que sus malos manejos quedan al descubierto. Sus manipulaciones, sus robos, sus pecados ocultos, o sus malas catequesis contrarias a la verdadera doctrina, o sus celebraciones litúrgicas que no son como deben de ser, quedan al descubierto. Tengo sobre estas cosas muchísimo que contar. Hay que acoger bien a los sacerdotes, porque de qué sirve que vengan y después no son bien tratados. Claro que está el reverso de la medalla, es decir, la otra parte de la moneda. Cuando es el sacerdote el tirano, es el sacerdote el déspota, es el sacerdote el perezoso que no se pone nunca en el confesonario, es el sacerdote el hereje más o menos camuflado que dice cosas contrarias a la doctrina, es el sacerdote el que no respeta los legítimos derechos de los fieles, por ejemplo, lo acumulgar en la boca, que es un derecho de los fieles. Bueno, eso también existe y hace sufrir mucho. Todos somos responsables de la evangelización, todos. Los laicos y los sacerdotes. Y todos tenemos que trabajar con una actitud de acogida, de acogida recíproca, de escucha al otro. Vamos a hacer un equipo de trabajo. Vamos a tratar de llevar el mensaje del Señor, no el mensaje mío o el tuyo, no el mensaje del cura o el del laico, sino el mensaje del Señor. Vamos a tratar de llevar el mensaje del Señor, no solo a los que vienen, que cada vez son menos y de más edad, sino también a los que no vienen. Vamos a evangelizar, vamos a inventar qué cosas podemos hacer para llegar a esa multitud. Como dice hoy el Evangelio, que están como ovejas sin pastor. Hay que rezar para que el Señor mande trabajadores a su mies. Hay que rezar. Y hay que tratar bien a los trabajadores que están ya trabajando en la mies del Señor, a la vez que esos trabajadores tienen que ser conscientes de que no son ni los dueños del mensaje, ni los dueños despóticos y tiranos de la parroquia, ni son aquellos que pueden utilizar su poder para cosas peores, incluso como abusos a los niños, como en algunos casos han sucedido. Pero es necesario evangelizar, están como ovejas sin pastor. Hay tantas parroquias ya sin sacerdotes, tantas. Y hay tantos fieles que necesitan poder confesar si no encuentran el sacerdote, que necesitan una palabra de consuelo, de orientación y no encuentran quien se la dé. Porque, recemos, recemos en este adviento para que el Señor nos escuche y man obreros a su mies. Como dije hace unos días, si alguien tiene vocación, que nos escriba, que nos escriba. Damos siempre seguimiento y discernimiento. En algunos casos vemos que no hay verdadera vocación o que ya no es posible, pero en otros casos sí, que nos escriba. Si podemos asumir cuatro parroquias en un año, es porque son muchos los jóvenes que dicen yo quiero ser un sacerdote misionero franciscano de María. Y así sea.